¡Suscríbete al canal! Durante 18 horas perdimos un helicóptero que llevaba a un ministro del gabinete de este encantador país y su ayudante. Tenemos localizada su posición por aquí. ¿Ese ministro del gabinete siempre viaja del lado equivocado de la frontera? Parece que se salieron de rumbo y estamos bastante seguros de que la guerrilla los tiene. ¿Por qué no usa el ejército regular? ¿Para qué nos necesita? Porque algún pobre bobo aseveró que eres el mejor. ¡Dilon! ¡Viejo sinvergüenza! ¿Qué pasa? ¿La silla te hace afilar muchos lápices? ¿Eh? ¿Suficiente? No te sobresfuerces, Dodge. ¡Está bien! Tú nunca supiste cuándo rendirte, ¿eh? Me da gusto verte, Dodge. ¿Por qué usas esa horrible corbata? Olvídate de mi corbata, viejo. Oí sobre esa pequeña misión que llevaste a cabo en Berlín. Muy bien, Dodge. Como en otros tiempos. Sí, como en otros tiempos. ¿Por qué no aceptaste lo de Libia, eh? Libia no era mi estilo. Tú no tienes estilo, Dodge, y lo sabes. Por favor, ¿por qué no aceptaste? Somos un equipo de rescate, no asesinos. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Ese ministro es muy importante para nuestras operaciones en esta región. Dodge, el general quiere decir que dos de los nuestros están a punto de ser dañados y no dejaremos que pase. Queremos a los mejores. Por eso estamos aquí. Continúa. Es muy sencillo. Un día de operaciones. Seguimos su rastro en helicóptero, los atacamos, tomamos a los rehenes, cruzamos la frontera antes de que sepan que estamos ahí. ¿Cómo que estamos? Yo voy a ir contigo. General, mi equipo trabaja solo. Usted lo sabe. Aquí todos tenemos órdenes, Mayor. Señor, cuando usted llegue a su objetivo, Dillon evaluará la situación y dará las órdenes. Gracias. Gracias por ver el video.